Un vaso de vino y una cerveza, solo a una botella quiero besar No me contamines con sus aromas, no me descolonia y saca el chapán Aún no me he caído, no estoy borracho, un pago de whisky no vendría mal Lo que quiero es pasar el rato, beberé tus labios que saben a sal Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado de tanto beber Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado por una mujer Ella pide otra copa, luego me pregunta ¿Quieres bailar? Que no tengo a nadie, que estoy muy sola, sé que yo te gusto, te he visto viral Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado de tanto beber Ya lo sé